de alguien que regresa a los escenarios. Se trata de la actriz y cantante Dana Paola, que ya está de regreso, como les dije, con proyectos que incluyen una nueva producción discográfica y una participación en teatro musical. La guapa mencionó que se ha dado tiempo para componer algunos de los temas que interpretará, lo que la tiene súper entusiasmada. Dana prefirió no dar más detalles de sus planes, pero aseguró que está muy contenta con las propuestas de trabajo que ha recibido para este año 2017. ¡Gracias!